Esta mañana recibió dictamen el proyecto de ley propuesto por el legislador José María Canelada que prevé un marco legal para los procesos de desalojos express en casos de usurpación de terrenos en Tucumán. La Comisión de Seguridad le ha dado dictamen favorable a un proyecto que he presentado y que tiende a agilizar de manera exponencial los procesos de desalojo para los casos de usurpaciones. Lamentablemente hasta ahora en Tucumán, cuando se generaba una usurpación, el proceso judicial para lograr que el verdadero dueño pudiera recuperar su inmueble llevaba años, 3, 5 años, algunos casos que incluso más y lo que nosotros estamos buscando es que esto se acorte a muy pocos días. Esto tiene que ver con fortalecer la protección jurídica de la propiedad pero tiene que ver con una mirada que nosotros defendemos. En la Argentina estamos viendo un fenómeno que nos causa profunda preocupación. Esta idea como de alguna manera de romantizar o de justificar algunas avanzadas absolutamente ilegales sobre la propiedad privada. Defender la propiedad privada no es una posición mezquina, es defender algo que está consagrado en la Constitución Nacional y es defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. ¿Cómo alguien va a querer invertir en una provincia donde no hay respeto y no hay protección para la propiedad privada? Venimos a defender esto, la Constitución Nacional, a los titulares de dominio, es decir, a los propietarios, pero también a aportar a generar una situación institucional en Tucumán que permita que lleguen inversiones y que el resto de los argentinos y del mundo nos mire como una provincia verdaderamente seria.